¡Adiós! Sonrío por tener esta amistad contigo Aunque quizás debas llorar porque nunca seremos más que amigos Sigo en el puto proyecto de hacerte feliz Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Diario de esta noción una leyenda Tiene que estar preparada pa' entregarte Y escúchame mujer, de aquí solo tú y yo Viviendo la distancia de tu corazón Aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo Y escúchame mujer, sigo pensando en ti Vivo de tus recuerdos, maldigo me insistir Nada tiene sentido Solo tú y tu beso alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco, no hay tanto esperar Te espero cada noche en el mundo de los sueños Allí no sé dónde empieza mi mano y acaba tu cuerpo Siento no sentir que ya no quiero despertar Vuelvo con las palabras que salen de tu boca Vacilo entre tus labios, te invito a otra copa Que más ya tu beso de rojo carmín Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Te haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada pa' entregarte Y escúchame mujer, de aquí solo tú y yo Viviendo la distancia de tu corazón Aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo Y escúchame mujer, sigo pensando en ti Vivo de tus recuerdos Maldigo me insistir, nada tiene sentido Solo tú y tu beso alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco, no hay tanto esperar Solo tú y tu beso alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco, no hay tanto esperar No siento lo que siento Gracias.